¿Cuál es la diferencia entre uno y otro y su sabor? Perfecto. Tenemos cinco variedades. Este, que es el pastrano, el solba negra, holandés, alemán y el chork. Este que tenemos acá, de este lado. La diferencia es, por ejemplo, el pastrano y el solba negra, son jamones, son hechos de pierna. Lo único que llevan es los aditivos que se meten a horno. Es la diferencia. Es la pierna, nada más se refueza y es lo único que se les hace. Y los otros sí son más embutidos. ¿Qué diferencia hay? Ah, pues que estos no llevan ningún aditivo más que los condimentos. Está más natural. Es más natural. Es más natural. ¿Y este alemán, por ejemplo? Este, por ejemplo, es de pierna con lomo. Y lo que lleva es, por ejemplo, ya es un proceso más para que quede, ahora sí, que molido, molido. Este otro, igual, tiene otro proceso, pero estos ya son hervidos completamente. Igual que el chork, que es el que tenemos aquí. Estos son, ahora sí, los de batalla, de diario. Y estos dos, ¿qué se es? Vamos a decirlo, que es una mezcla de diferentes tipos de carne. Ah, pero estos otros dos son del jamón, este tipo de pierna. Pues, por ejemplo, estos que son los de batalla, ¿son como para un sanduichito? Son para un sanduichito. ¿Como para qué los recomiendas? Por ejemplo, el chork, ahora sí que es el de batalla. El que dices, ay, ¿sabes qué? Este es para los sanduiches de los niños. Una torta, se me hizo tarde y ya hago bolitos con jamón en la mañana. Claro. Estos son. Este otro, el holandés, es, por ejemplo, para la gente que dice, ¿sabes qué? Yo no puedo comer nada de sal porque es muy fuerte o no puedo. Entonces, este es el ideal porque es muy bajo de sal, no contiene sal. Entonces, ese es el... Eso es muy importante por la hipertensión, ¿no? Sí. Que todos son muy salados los jamones comerciales. Normalmente, sí. No, uno puede comer ese tipo de jamón o imputido que sea muy salado. Entonces, este es el que les recomendamos. Correcto. Y el de pierna y lomo es para la gente que dice, ¿sabes qué me gusta? Un poquito más grasosito, que tenga, que sea más jugoso. Entonces, nosotros les recomendamos este. Y el otro es un comer, por ejemplo, una noche con un costado de vino, que si vas a comer un peso o dos o que una tapa, o que, ¿sabes qué? Tiene una alimentación... Oye, así panecito con ajo así doradito y luego el jamón, ¿no? Ay, qué rico. Con un buen queso. Ajá. Esos que me gustan. Ay, 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 qué rico. Dile que te voy a probar, de eso está buenísimo. Este está... Este... Me está guiñando el ojo desde aquí. Mira, este es el pastrami. Tiene hierbas finas y también tiene pimienta negra. Bueno, esta es la piernita de cerro nada más de huesado. Está bien rico. Como te comentaron. Y es nada más de este que me gustan. Mmm. Ay, me falta la copita de vino tinto. Ajá, un panecito y... Y es para degustar. Con un quesito, ¿eh? Con un quesito. Con un quesito también. Que tiene aquí. Oye, qué rico está bien. Sí, está muy sabroso. El selva negra también está. Este es nada más de proceso entre ahumada. Porque no lleva otro más que eso. Este es un jamón completamente sin nada de grasa para las chicas que quieren hacer dieta. Y que dicen, ay, quiero proteína. Claro. Pero una buena proteína. Sí, claro. Es lo que se les... Bueno, así que mejor que el de pan. Así es que, ¿verdad? Pero sí, tiene una cantidad de proteína mayor. No tiene nada de grasa. Es para que se comente eso. O sea, la gente también que quiere hacer ejercicio o que se cuide muy bien. Muy saludosa. Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo lo vendes tú? ¿Por filo? Nosotros lo vendemos por cuartos bien empacado a lato o así. Este es un proceso. Pero si ya hay en casa, ¿sabes qué? A mí me interesa la pierna completa. Se la podemos conseguir. En dos hígajos. Si me depende de la... Por ejemplo, ¿el cuartito en cuánto sale? De este. Pues que son estos dos. Es decir, este. Y los otros son los 50. Y este, que es de una chica de batalla, es el de 40. Lo que nosotros nos enfocamos es en calidad. No metemos ninguna ligadura. No metemos ningún producto que... Por ejemplo, que oligar para que se haga más volumen. Es pura carne y completamente limpio. No metemos... ¿Y de dónde eres? Lo elaboramos en Aguascalientes. En Aguascalientes. ¿Tú no tienes tienda aquí, en San Luis? No, no tenemos tienda. Pero estamos por abrir una pequeña distribución. Y esperemos que esté funcionando muchísimo. Pero lo padre es, o lo que tú propones es que no le metes conservadores, aditivos. Es que los jamones de supe, lo que tienen normalmente son un chorro de aditivos. Y cosas expansivas como para que se hagan así. ¿Verdad? Lo que nosotros estamos tratando es que sea un jamón artesanal. Que toda la gente lo pueda comer y que sea realmente lente. O sea, que no digas, sabes, que estoy comiendo algo que sé que me va a hacer daño. No, me encantaron estas doces. Sí, pues sí. Para resultar. Es más, es la copita. Va a ser parte. Y si fuera carne, no metemos así que, ah, sabes, que vamos a meter de conservadores hasta el tope para que dure más. No. De hecho, nosotros le decimos a nuestros clientes, a lo mejor no tiene un tiempo de vida más tal buena naquel. Ajá. Porque es completamente natural. Ajá. No tenemos así que, ah, sabes, que le voy a meter más conservador para que le cuente más. Ajá. Y es carne, carne de cerdo. O sea, trabajamos mucho. Buena carne de cerdo. Es artesanal. Y ahora tú estás movilizando aquí queso. Esto necesitamos un queso de leche de cabra. Tipo francés, el tipo saimaure, que eso hace que lo originario, el de ceniza, es un queso de leche de cabra pasteurizado. Esto nosotros no lo elaboramos, trabajamos con un grupo de productores desde hace 20 años. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando con ellos, es un grupo de productores ganaderos de leche de cabra. Esto también es completamente natural. No tiene absolutamente ningún adictivo, más que, por ejemplo, tal vez el chipotle, porque ya lo consiguen que esté industrializado en el chile, pero lo demás es completamente natural. Correcto. Nada más adrenada, es natural, es lo único que llevaría aquí el chipotle. Mira, para que conozcan la marca. Eso está muy padre, porque ya, sí, hoy en día todo tiene mucho químico conservador. Y el de cenizas es muy... De cenizas es el clásico. El clásico, y además tiene un sabor increíble. Así. Sí, estos son los que... Ay, ya, es mucho mejor botanear esto, que un queso filadelfia o queso crema, que está lleno de grasas saturadas. Lo de olor, esto es natural, sí, es que la gente no sabe. Ya sé. Nomás dice, qué rico, pero se están comiendo puro taparteria. Sí, la verdad. No, 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 es una fascinación. No, pues mira, si tú quieres una copita aquí, un tinto, el panecito, que sea de parapeto, y pones aquí acompañado con queso, ¿verdad? No, pues aquí va a tener a todo mundo comiendo. Es nada más para mostrarles que así se puede hacer. ¿Verdad? No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.